¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Si eres nuevo y acabas de llegar a mí gracias a este vídeo, yo soy Lidia, tengo un canal variado de retos, chat, blog, recetas, de todo, muy variado. Y si te gusta, pues quédate. Ya sabéis que tenéis el botón de suscribirse que es totalmente gratuito y no olvidéis activar la campanita para que os avise con una notificación cada vez que subamos vídeos. Y dicho esto, pues empezamos y abrimos esta nueva sección del canal que os comenté hace un tiempo, que bueno, va a ser una sección de vídeos donde cada mes por ahora vamos a hablar de un tema diferente, un tema que os interese, un tema que quiera contaros yo, de mi experiencia, cosas que estén en la actualidad, donde abriremos debate entre nosotros mediante los comentarios, encuestas que iré dejando al final, pues para conocer también un poquito vuestros gustos, los míos y hablar de más temas variados en nuestra nueva sección, que se va a llamar Hablemos de puntos suspensivos, que bueno, ahí será el nombre que iremos poniendo cada mes del tema diferente que tratemos, con Lidia, que soy yo. Vamos a abrir la sección con este nuevo vídeo hablando, como ya habéis visto en el título, del implante anticonceptivo. Si hablo de este tema no es porque sea médica ni ninguna profesional, sino porque os voy a contar un poquito mi experiencia del uso del implanón durante 6 años, 3 años, el implanón tiene una duración de 3 años y yo he utilizado 2, así que bueno, he estado 6 años utilizándolo y desde esa experiencia es con la que os voy a contar todo esto que vamos a hablar ahora. Así que bueno, para empezar a hablar del implante anticonceptivo, para aquellas personas que no lo conozcan, tenemos que empezar diciendo qué es y para qué sirve. Bueno, ante todo, deciros que bueno, durante este vídeo vamos a tocar temas a lo mejor un poquito que para las personas más poderosas pueda resultar incómodo, vamos a hablar sobre las relaciones sexuales y todo esto después de que en algún momento pues haya personas que se puedan sentir incómodas, así que bueno, yo de pronto aviso que sepáis que esto es un tema natural, que a mí no me molesta hablarlo para nada y que lo tenemos todos los días en la calle y que de vez en cuando no nos está nada mal que tengamos un poquito de información. Dicho eso, empecemos con el vídeo. El implante anticonceptivo sirve como bien dice la palabra, son dos palabras compuestas que dice implanteo porque va implantado debajo de la piel y anticonceptivo porque protege para no quedarnos embarazadas. Bueno, la frase médica que describiría a la perfección que es esto, que es el implanón, es que un implanón es un contraceptivo que contiene un progestativo llamado etenogestrés. Vale, ahí no te has enterado ni tú ni yo de lo que significa esto. Pues bien, muy cortito y muy fácil es que es una varita, un implante subcutáneo que se introduce bajo la piel en el brazo que contiene una hormona, que bueno, esta hormona médicamente se llama etenogestrés y que bueno, que se va liberando poco a poco la sangre para evitar que nos quedemos embarazadas. ¿Cómo lo hace y cómo funciona? Vamos a verlo. ¿Cómo funciona el etenogestrés o la hormona? Se va liberando a la sangre impidiendo que los ovarios imitan ovocitos que son las células ováricas y así volviendo más difícil el acceso al espermatozoide llegar al útero. ¿Para quién no está indicado este implante? Las personas hipersensibles a esta hormona, el etenogestrés, está claro que no van a poder usarlo o a cualquier otra sustancia que contenga el etenogestrés en su composición, que hayan tenido una embolia pulmonar, que tengan histericia o cualquier enfermedad que afecte al hígado. Y bueno, no debe ponerse a las personas que hayan tenido cáncer de ovario, no deben ponerse a las personas que hayan tenido cáncer genitales o de mama o algunas hemorragias vaginales de origen desconocido. Yo creo que está indicado para dos tipos de personas. Puedes utilizarlo como complemento al anticonceptivo porque bueno, aunque evita quedarnos embarazadas, no nos evita que podamos contraer sida o cualquier enfermedad de transmisión sexual, por lo que deberíamos utilizar preservativo. Bueno, luego está para otro tipo de personas, cualquier persona sana, que tenga una relación que ya lleve bastante tiempo y que no quiera usar preservativo y que sepa que los dos están perfectamente sanos, pues también ese tipo de personas pueden utilizar este tipo de implante anticonceptivo ya que no va a quedarse embarazada al no utilizar preservativo. Bien, ¿por qué decidí ponérmelo yo? Bien, yo he mantenido una relación ya de 3 años con la misma persona, sabía que esa persona estaba sana, aunque, todo es bien decirlo, todos pensamos que estamos sanos hasta que no hacemos una analítica médica, que es lo único que puedo decir que estamos completamente sanos. Entonces, antes de ponerme el implante anticonceptivo, tanto yo como mi pareja nos hicimos las pruebas pertinentes para saber que los dos estábamos completamente sanos, como para poder mantener las relaciones sin preservativo. Así que, bueno, yo no era el primer caso, no iba a utilizarlo como preservativo, sino bien, pues, sin nada. Entonces, en ese caso, yo vi acertado que los dos, tanto él como yo, no hiciéramos una prueba para saber que los dos estábamos completamente sanos de enfermedad de transmisión sexual y así poder mantener las relaciones sexuales con total libertad y tranquilidad. Vamos, que yo creo que siempre y con que tengamos el implante anticonceptivo, siempre y cuando no estamos seguras de nuestra salud ni de la otra persona, hay que utilizar un preservativo para evitar cualquier mar mayor. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podemos tener o no al saltar, al ponernos a utilizar este método anticonceptivo? Bueno, los más asociados, los más comúnmente conocidos, pues, suelen ser dolor de cabeza, suelen ser acné, ligero aumento de peso, dolor de seno, esos son los actualmente más conocidos como efectos secundarios del uso del implante. Otros ya mucho más fuertes o más molestos, que ya debíamos plantearlo si debemos retirar el implante o no, pues serían vértigos, vómitos, diarrea, estreñimiento, pérdida de la líbido. Pérdida de la líbido es la pérdida del apellido sexual, para la que no lo separen durante la regla o quiste en los ovarios. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios que yo he tenido durante todo el tiempo que he tenido el implante? Bueno, bien, los efectos que yo he sentido secundarios al utilizar el implante, pues, los primeros tres años que me lo puse, que era la primera vez que me lo puse, sí es verdad que las reglas se me descontrolaban, pues, algunos meses no tenía regla, otros meses la tenía, pero, no sé, los primeros tres años que la tuve no se llegó a regular, como bien decir de yo, pues, 26, cada 28, cada 29, cada 30, no se llegó a regular, es decir, venía cuando quería y cuando le apetecía. Pero lo importante era que me venía. Hay casos que se le puede retirar totalmente la regla, o casos que puede estar hasta dos meses con regla. Es decir, cada cuerpo actúa diferente a este tipo de hormonas. Al tener tres hormonas, duran tres años, un año por hormona, que se va liberando poquito a poco. Y bueno, pues, los efectos secundarios fue uno de esos. Dolores de cabeza, bien, no podría asemejarlo a eso, porque tendría que ser un dolor continuo, y no, alguna vez sí me ha doliado la cabeza, pero no creo que haya tenido que ver nada esto. Aumento de peso, si bien dice un poquito de aumento de peso, yo creo que sí me afectó. Además, mi doctora me dijo que sí, que bueno, que es posible que me estuviera afectando esa hormona al aumento de peso, pero yo creo que todo eso va ligado a una buena alimentación, a una vida que no sea sedentaria, y que si haces algo por no coger ese peso, como es muy poquito lo que te puede afluenciar esa hormona, creo que se puede combatir, vamos, pienso yo. No podemos decir, ay, es que he engordado un montón y es culpa de la varilla, vamos, no creo que sea así. Sí, seguramente algo también estarás haciendo mal y estarás ayudando a que eso no sea. Esos son más o menos los efectos secundarios que yo he sentido, no he sentido ningún otro, ni vómito, ni diarrea, ni estreñimiento, nada de eso. Bien, ¿cómo se pone o se retira? Bien, el implante siempre debe ser insertado o retirado por un médico especialista, eso está claro. Es una intervención quirúrgica, pero menor, es decir, no necesita ingresos, vamos, no necesita pruebas de anestesia, no necesita nada. Es verdad que es la primera vez que te lo pones, no tanto la segunda, porque como vas y te lo metes y te lo pones, debes de estar entre el primer y el quinto día del ciclo mes. Y bueno, siempre se suele poner en el brazo más débil, es decir, el brazo que menos vayamos a utilizar. Yo a mí me lo puse en el brazo izquierdo, puesto que después requiere un tiempo de reposo mínimo, pero al cabo del reposo, entonces tenemos que evitar que sea el brazo que más utilizamos, que, en fin, para mí sería la derecha, para cualquier persona que sea, según sea diestra o zurda, pues será la derecha o la izquierda. Como ya he dicho antes, la duración máxima de este implano es de 3 años. Sí es verdad que hace un tiempo había hasta de 5 años, pero bueno, pensaron que era demasiado fuerte y que no era necesario tener 5 años ahí el cuerpo liberando hormonas y que podían hacerlo de 3 y bueno, como luego te lo puedes retirar y insertar otro el mismo día, pues que no había problema y dejaron solo el de 3. Y bueno, pasado ese tiempo debe ser retirado y o insertado otro si queremos o directamente quitarlo. También se puede quitar en cualquier momento, es decir, yo me lo puedo poner y si al mes siguiente, pues pienso que te quieres quedar embarazada, pide cita, va, y te lo quitas. Es decir, que no hay ningún problema. No hay una ficha en la que yo te lo ponga y digas, pues me lo pongo y hasta los 3 años no me lo puedo quitar. No. Como de primera vez que te lo pones, te lo puedes quitar, no hay problema. ¿Cómo se puede solicitar este tipo de implante anticoceptivo? Aquí en España y según mi experiencia, ha sido como os voy a contar. Bueno, es tan sencillo como para ir. Sí es verdad que es un poquito... Es un poquito no complicado, pero sí que requiere de tiempo puesto que tiene que verlo un inspector y el inspector aceptarlo y se da la receta porque bueno, es un implante anticoceptivo que se receta también y que te cuesta un poquito menos porque creo que si un implante sin receta son 120 euros y con receta pues justo la mitad. Así que bueno, lo primero que tendríamos que hacer es pedir cita con nuestro médico de familia y comentarle pues que bueno, pues queremos ponernos el implante anticoceptivo. Ella te va a dar también, te va a explicar también, te va a preguntar si conoce el implante, cómo va, cómo funciona y bueno, pues a raíz de ahí, si tú estás segura de que te lo quieres poner, bueno, que no pasa nada, que no es que tengas que estar segura, pero si decides ponértelo, pues te va a dar una cita para el médico de planificación familiar que es una consulta donde bueno, pues va la gente embarazada, la gente que quiere evitar embarazo y bueno, una vez allí la consulta de planificación familiar te van a dar un consentimiento, bueno, te volverán a explicar cómo funciona todo y te darán un consentimiento escrito que suele ser más o menos como este que tengo yo aquí que os voy a leer un poquito por encima ahora tendréis que salir afuera, rellenar el consentimiento y al volver a entrar, pues firmado, claro, como veis que estéis de acuerdo que está informado de todo lo que va a ser lo que es la operación humana lo que va a ser la inserción, cuando te lo puedes retirar los efectos secundarios y que tú estás consciente de ello y que lo aceptas entras, te lo pones y bueno, ¿cómo te lo pones? utilizan anestesia local o un poquito de frío ya que el aplicador que os lo voy a enseñar lo podría ir poniendo por aquí fotitos de la cajita, el aplicador y todo eso pues es más o menos lo que sientes como si te pusiera una inyección es un pinchacito porque va con el aplicador y se inserta justo por donde se tiene que insertar así que no pasa nada justo después de eso, pues bueno, te desinfectan un poquito la zona y te lo vendan y te dicen que tienes que estar unos dos o tres días con el brazo vendado sin moverlo para evitar que se pueda mover o que se descoloque o cualquier cosa bien, ¿qué lleva o que contiene la hoja de información para el cliente? bueno, pues más o menos un poquito de lo que yo acabo de contar te dice que es un implante anticoceptivo pues que consiste en una varilla flexible que contiene una hormona projectiva que se coloca justo debajo de la piel en la parte superior del brazo que después de tres años deja de funcionar y debe ser retirada que en ese momento se puede colocar otro empezar a tomar o utilizar cualquier otro tipo de anticoceptivo y bueno, pues te explica que también puedes solicitar que te quite en cualquier momento o por cualquier razón entiendo que te explica que es mucho más eficaz que la patilla anticoceptiva incluso dicen que tiene menos probabilidades que la ligadura de trompa es decir, tiene un 99,9% de seguridad y viabilidad de que no te vas a quedar embarazada pero bueno, como todo momento de anticoceptivo puedes fallar eso también tiene lo muy claro además creo que habrá personas que vean este vídeo y me escriban pues yo me quedé embarazada con ese método, seguramente bueno, te dice que también pueden fallar si estás tomando algunos medicamentos como anticonvulsivo o para la anticonvulsiva o para la epilepsia y bueno, algunos productos naturales a base de hierba y bueno, te dice que eres consciente de que puedes tener cambios menstruales de que puedes sangrar menos o que no sangrar nada que el manchado entre menstruaciones es común que no pasa nada y bueno, pues lo más importante que dice que no te protege contra la enfermedad de transmisión sexual que es lo que hemos dicho antes incluyendo el virus que causa el SIDA, el VIH y que bueno, pues que para utilizar para conseguir esa protección tendrías que utilizar un preservativo y como ya he dicho antes si tienes tu pareja sana y tú estáis sanos pues que no hará falta pero claro, tenéis que verificar que estáis sanos los dos me han informado de lo que puedo esperar cuando me lo pongan o me lo quiten puedes sentir alguna molestia después de estos procedimientos quirúrgicos te han dicho que te pueden bueno, por los problemas que pueden en cualquier operación en cualquier, ¿no? hasta en una inyección te puede amoratar y hacer daño pues en esto igual te dice que se puede que se puede amoratar o sentirlo adolorida alrededor de donde te lo van a poner y bueno, que hay personas que no lo supe tampoco, no lo tolera le salen unos pequeños quitecillos llamados queloides con los ovulares de ese tema y que a lo mejor se lo tienen que quitar y bueno que dicen que retirarlo es a veces un poquito más difícil que ponerlo eso es verdad porque ponerlo es simplemente como una inyección y nada y bueno, pues que si quieres quitártelo que debes llamar a la clínica si quieres que te lo quiten si tienes sangrado abundante con sangre muy brillante que dure más que una relación menstrual que una regla menstrual si tienes un atraso de la menstruación después de bueno, si tienes dolor pulso, secreción en la piel oxida donde te lo colocaron si se sale la cápsula si tienes dolor fuerte en la parte baja del estómago o abdomen o si tienes problemas de vista o dolores de cabeza intensos bueno, pues esto lo firmaríamos entraríamos a la consulta y entonces sería cuando empiezan a ponerte para los que me conozcáis ya sabéis que bueno pues yo no me he quedado embarazada he utilizado este método como he dicho antes ya durante 6 años los primeros 3 años pues eso no se llegó nunca a regular la menstruación los 3 años cuando iba a caducar porque te dan una tarjetita que no sé si la tengo así que enseñaré por aquí focillo si la tengo y eso te hacen una tarjetita donde indican en qué brazo está si en el izquierdo o en el derecho y la fecha en la que te lo ponen y en tu nombre esa tarjetita pues tienes que guardarla tú para saber cuando te caduca y cuando tú veas más o menos que te va a caducar pues no caduca justo a los 3 años a lo mejor puede durar 3 años un mes a lo mejor caduca un mes antes a mí por ejemplo me caducaba en enero me lo quitaron en febrero es decir que que no te lo van a quitar justo tampoco el mes que te lo quiten te lo quitarán cuando ya quitan o sea que en ese tiempo pues se debería utilizar algún método anticonceptivo diferente pues para no quedarte embarazada si no lo deseas y bueno pues con esta tarjetita pues fui pedicita me lo quitaron y me volvieron a poner otro que ese fue el segundo que me puse el segundo que me puse yo creo que noté que el cuerpo no lo aceptó bien no sé por qué te puede cambiar tu cuerpo te puede cambiar el metabolismo y yo creo que no lo aceptó del todo bien lo primero que me indicó que no lo aceptó del todo bien era que me salieron como como unos pequeños queloides como se suele llamar que os lo enseñaré un poquito más cerca son como una señal de cicatrización pero claro bien yo mi piel cicatriza así el piercing de lo grego que diría me cicatrizo así la rodilla me cicatrizo así es decir que era una cicatriz no es nada malo hay personas que sí pues le han salido unos pequeños quistecillos ahí y han tenido que retirárselos yo se lo enseñé en la médica y me dijo que no había ningún problema estos tres años que lo he tenido que es que me la acabo de quitar la adora en él estos tres años que lo he tenido sí es verdad que al principio tenía la regla irregular pero luego se me ha ido regulando bastante bien y no he tenido ningún problema sí es verdad que manchaba durante entre menstruación y menstruación manchaba un poquito pero nada era un poquito marroncillo de nada pero que no te decía no era ni una regla ni como el comienzo de una regla sino un poquito marrón y ya está pero durante esos tres años pues sí se me ha regulado y sí lo tenía ya regulado lo que pasa es que esta vez decidí decidí quitarmelo por cierto yo ya no lo tengo me lo quité entonces decidí quitarmelo porque no sé yo sentí que ya no me apetecía llenarlo más que yo no quería tener esas hormonas más en mi cuerpo que quería dejarlo descansar un tiempo que iba a utilizar otro método anticonceptivo y que no iba a usarlo más por cierto yo no he usado nunca pastillas anticonceptivas no sé cómo se usan seguramente se me olvidarían así que prefiero ni utilizarla así que bueno pues ya cada uno personalmente tiene que decir el método anticonceptivo que quiera usar después de que se lo retire o directamente no usar ninguno porque quiera quedarse embarazada y bueno pues nada yo creo que ya he contado un poquito cómo funciona pues este método anticonceptivo que para muchas personas es un incógnito porque yo muchas veces a lo mejor usaría el tema he hablado con alguna compañera y tal sí pues yo tengo ah y eso que es avarilla a lo mejor habían escuchado algo pero a lo mejor no lo sabían pero la verdad es que dicen que es uno de los métodos anticonceptivos más buenos que hay ahora mismo que desde que se inventó y que bueno que hay muchas personas que le mejora la piel y no le sale tanto acné hay personas que no le dan ningún efecto secundario depende de de cada tipo de persona porque yo conozco a personas que por ejemplo han dejado de tener regla durante todo un año y mucha gente me diría es que no es bueno dejar de tener regla claro que no es bueno dejar de tener regla no debe ser bueno tampoco por eso yo creo que cada uno tiene que valorar en su caso si le merece la pena o no tenerlo puesto y también pues ir al médico y decir mira yo llevo sin regla tanto tiempo es normal es malo no es malo informarte yo en mi caso si hubo los primeros meses que lo tenía que estuve tres o cuatro meses sin regla luego ya me vino me venía poquito a poco y al final ya se me fue regulando hasta que bueno ya me vino en mi ciclo normal por eso digo que cada persona ya es libre de decidir si cree que es bueno o no que no te venga la regla porque algunas personas dirán ay que bien pues que no me venga la regla es genial voy a estar muy a gusto y otras personas dirán pero Dios mío como voy a estar sin reglas eso es súper malo si te vas a hinchar por eso te digo por eso os digo que esto es un tema tabú muy amplio cada persona con su cuerpo pues decide lo que quiere y nada pues que yo creo que ya no tengo más nada que contaros sobre este implante anticoceptivo deciros que yo lo he usado en resumen me ha ido bastante bien no he tenido ningún problema no he quedado embarazada no me lo he tenido que retirar por ningún efecto secundario grave pero que cada mundo y cada cuerpo pues es muy diferente así que bueno ya tenéis que valorarlo vosotros y valorarlo vuestro médico también que a lo mejor os dice pues mira en tu caso pienso que no es necesario cuando vas a la consulta te preguntan muchas cosas sobre tu tipo de regla tu tipo de relación que método anticoceptivo estás utilizando es decir te hacen varias preguntas para valorar también si a lo mejor a ti no te conviene ese tipo de anticoceptivo pero yo es el único que he utilizado junto con el preservativo así que bueno yo creo que es muy cómodo y muy seguro así que nada bueno pues que hasta aquí aquí ha terminado el vídeo perdonad este reflejo que tengo en este lado de la cara pero es el sol que no estaba no había sol pero de repente ha salido estaba todo nublado y de repente llego mi foco y ahora me ha salido el sol así que bueno pues nada que os voy a dejar unas pequeñas encuestas por aquí arriba una pequeña encuesta para que me contestéis bueno para saber si conocíais o no este método anticoceptivo bueno para terminar con el vídeo vamos a hacer una pequeña encuesta a otra persona que bueno pues también ha utilizado este método y bueno que sigue utilizándolo voy a hacerte una serie de preguntas la que no quieras contestar pues ya sabes que no la contestes y ya está así que empecemos hola me llamo Merche soy la tía de Lidia y llevo las varillas puestas bueno Merche lo primero de todo ¿cuál es tu edad? 46 te lo has pensado ¿eh? sí ¿con qué edad te pusiste la primera varilla? pues más o menos más o menos creo que fue con 20 no con 36 creo ¿cuántas varillas has usado a lo largo de tu vida? dos de cinco años eso te lo preguntan después tú tres ¿de cuánto tiempo cada una? dos de cinco años y la última de tres ¿qué efectos secundarios has sentido tú con el uso de las varillas? ninguno que me he quedado sin la regla y estoy tan a gusto ¿cuánto tiempo llevas sin la regla? pues me he tirado dos años ahora llevo tres días con ella y bien ¿en cada? poquita cantidad ¿y cada una de las varillas te has quedado sin regla o solo la última o en cuál de ellas? la última me he quedado sin regla dos años vale si fuera al contrario y tuvieras todo ese tiempo regla ¿te quitarías la varilla? no me la dejaría ¿te has planteado alguna vez retirártela por algún motivo? no vale ¿tienes alguna cicatriz importante de haberte lo quitado? no porque prácticamente no se me nota nada ¿qué te parece este método? de puta madre lo mejor que han hecho si tuvieras que recomendarlo ¿lo harías? sí ¿qué sentiste el día que te lo pusieron y cuando te lo quitaron ¿era fácil? ¿te dolió? descríbenos un poco cuáles fueron tus sensaciones no lo único que te duele es el pinchazo de la anestesia ya está ¿y cuando te lo quitaron? tampoco porque te echan anestesia tampoco te duele ¿fue más fácil ponerlo o quitarlo? ponerlo quitarlo costó más ¿no? claro porque se queda la piel pegada en la varilla entonces tienes que ir raspando con un bisturín y hasta que te la puedan sacar porque se queda pegada vale ¿preguntaste a tu pareja para tomar la decisión de ponértelo? no si él no hubiera querido lo hubiera usado igualmente claro que sí ¿piensas que puede ser malo estar tanto tiempo sin regla? no ¿cómo te sientes tú sin ella? de puta madre si tu situación fuera distinta y no tuvieras pareja ¿lo usarías? sí pero además utilizarías algún otro método anticonceptivo en tus relaciones ya que sabes que la varilla no te priva de contraer enfermedad de transmisión sexual claro que usaría el preservativo ¿tu pareja siente algo al usar tu la varilla? ¿el sentir qué? que si él nota algo que tú estás usando la varilla aunque si lo siente no eso no se nota nada ¿has notado una bajada de la líbido al usarlo? no pues muchas gracias Merche por esta entrevista nos vemos muy pronto adiós y nada pues que muchísimas gracias por todo y que bueno que espero que me dejéis en los comentarios pues vuestras experiencias si lo conocíais si no si habíais hablado de él si lo habíais utilizado y no ha ido bien es decir que bueno pues estos vídeos yo creo que me gustaría que se creara debate y que habláramos entre nosotras y comentáramos este tipo de anticonceptivo y que tal nos parece no hace falta que lo hayas utilizado sino pues que a lo mejor a ti te parece que ese método anticonceptivo por lo que te he contado pues a lo mejor no te parece bueno o no te hace gracia así que pues nada que muchísimas gracias por verme como siempre que espero que os haya gustado este vídeo que os vaya a gustar espero que os vaya a gustar esta nueva sección de vídeos que vamos a hacer ahora que bueno que hoy ha tocado en el anticonceptivo y el mes que viene hablamos de ratones que no lo sé y cada mes os hablaré un tema diferente como ya sabéis y como os dije en el vídeo que hice explicándote que iba a tratar me podéis dejar pues en los comentarios o si queréis ir bien por mensajes privados porque queréis decirlo más privado lo que sea algún tema que queréis que tratemos o que hablemos pues que bueno pues aquí estamos y lo vamos a hablar así que bueno pues que muchísimas gracias de nuevo que nos vemos en el próximo vídeo que ya sabéis si os ha gustado dadle a me gusta suscribiros y compartid hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!